La semana que viene en Destiny 2 empieza Fiesta de las Almas Perdidas, Halloween, Día de los Muertos. Hablaremos con Eva en la torre para apuntarnos y la verdad hay mucho misterio, salvo por lo de las armaduras dinosaurio y el espectro que compartí con vosotros ayer. Luego la costa enredada vuelve al reino fragmentado, destruiremos a nuestros oponentes en calcinación, la calcinación será el modo de juego de crisol y tendremos el ocaso, el lago de las sombras, o sea el mejor ocaso, o sea el mejor momento para farmear. Ojalá hubieran recompensas dobles, eso sí sería lo mejor de lo mejor, pero oye, el lago de las sombras te lo pasas con los ojos cerrados tú solo y en gran maestro, ¿vale? Pronto guía, pero sí, a por ello. Y también tendremos potenciadores en Gambito e Infania, así que sacadle partido. Pero en cuanto a Chur, esta semana lo encontraréis aquí, justo en este acantilado, en lo alto, en Valla del Viento, zona muerta europea. Esta semana nos ha traído algo de lo mejor, ¿vale? Tenemos Telesto, para empezar, no tienes Telesto, The Best, en plan, fuck el resto, por supuesto, hazte con esto. Literal, Telesto, The Best, PvE, PvP, en plan, sí, o sea, no es top 1, ¿vale? Siendo sinceros, ¿vale? Pero Telesto es The Best, así que hazte con esto. Luego, Bombarderos, a 65, y los mejoraron esta temporada, así que a esto le doy un 8,5 al menos, son buenos estados, esperamos todavía 69, ¿vale? Pero 65, está muy bien, y como os digo, Bombarderos los mejoraron recientemente, ahora cada subclase le aplica un efecto distinto, así que genial. Luego tenemos Skibamk, 44, a 66, bien, a este le doy un 8, más que nada porque no suelo usarlo, pero sigue estando bien. En cuanto a estados, y finalmente Astucia Invernal para Hechiceros con 61. Las bajas cuerpo a cuerpo aumentan daño cuerpo a cuerpo, no son de mis favoritos, tampoco me convencen los estados, así que a este le doy un 7 raspado. Ha pasado, ha probado, con eso puede estar contento. Luego, en cuanto a armas, podéis pausar un momento para echarle un vistazo a las ventajas. Voy a destacar las que consideraría más importantes, que son este cañón de mano. Oye, por cierto, ahí tienes la espada, tenemos últimos centavos, muy buen cañón de mano energético, vale tanto para PV como para PVP, y para PVP, sorprendentemente, bueno. Estas ventajas, por cierto, no son de las mejores, pero es algo a destacar. Y también el del séptimo serafín, os puede generar células del estratega, así que tenedlo en cuenta. ¿Cuánto guantes? Entonces, 60 pecho, 60 capa, nada, porque no tiene estados, 59 para el casco y 59 para las botas también, de hecho, 58 para el casco. Muy malas piezas de armadura esta semana, Chur. Que yo sepa, las otras clases también tienen las mismas piezas de armadura del mismo set, solo que para su respectiva clase, vale, con los mismos estados. Así que, eso es todo. Ahora pasemos a San 14 y las pruebas de Osiris. En cuanto a San, el inventario de aquí siempre es el mismo, vale. Os recuerdo que cambian estas recompensas siempre y cuando alcancéis más allá del nivel 16, los vayáis reiniciando luego. Tenemos Ojo del Sol, experto, mmm, sí, el buen Franco, tío, este merece mucho la pena. La verdad, recordad que es cinético, es de los mejores snipers cinéticos y en experto, pues no hace falta decir que es aún mejor. Luego tenemos Brazos, Pecho, Casco, Botas, Sniper, Pulsos, Cañón, Espada, Su Fusil y Arrepentimiento de Ridd. Y en cuanto al mapa de las pruebas de Osiris es el favorito de todos, Javelin 4. O sea, así que a pegarse tiros y a conseguir esas buenas recompensas. Suerte con ello, bendiciones, buen fin de semana. Chécate otros vídeos, dile a tu madre que la quieres, pórtate bien y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. 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 Adiós.